Estas son las breves de su noticiero edición 21 En la noche está en penumbras algunos sectores de la plaza principal de Ciudad Fernández y es una lástima, pues tan bonito que es este lugar para disfrutarlo ahora en estos días de calor hasta ya entrada la noche Es por ello que debido a las quejas dirigidas a este medio, pedimos que la plaza siga teniendo el realce y la arreglen para que siga siendo con mucho la mejor de la región Que iba a ser el 30 de septiembre, luego el 30 de marzo Ahora sí que como en una puja de las subastas, ¿quién da más? Por fin ya se animaron a decir que el 13 de agosto será el día en el que la Torre Médica del Hospital Regional de Río Verde sea inaugurada ¿Será? Nosotros hasta no verlo, no creerlo Y es que han pasado tantas cosas que parece que el lugar está salado Y hablando de mala suerte, salación, falta de precaución y un montón de causas En una semana ya se presentaron dos accidentes delicados en el Boulevard Universitario a la altura del Infonavidojo de Agua El de hoy con resultados fatídicos Los vecinos dicen que a pesar del semáforo, la curva cercana provoca falta de visibilidad y por ello se requieren de reductores de velocidad Y ahí le va otra del Boulevard El dueño de este puesto de tacos hace honor al nombre del mismo Sinceramente no sabemos quién es su padrino Que lo deja colocar su publicidad a mitad del camellón de la importante rúa Inmejorable publicidad para atraer clientes Es parte del haga lo que se le antoja que impera en México ¿Para qué nos preocupamos? Puro ingenio mexicano en las jornadas médicas donde esterilizan perros Antes utilizaban una mesa con una cuneta para que los animales una vez que eran anestesiados Reposaran plácidamente y fueran operados Ahora fue cambiada por una mesa común y corriente Y unas piedras para detener a los canes Para que le buscan complicaciones El ejido le echa la pelotita al municipio Y el municipio hace mutis Total que los baños del salón ejidal de Puente del Carmen está lo que le sigue de cochinos Tanto que ya dijeron que son inservibles y que ya no deben usarse Esto en el discurso Pues aún los niños que van a un campamento de verano acuden a él Con el riesgo de enfermarse Estas son las breves de su noticiero edición 21